hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro aquí vean la villa de santa pues gracias por estar en mi canal gracias por comentar por compartir por suscribirse gracias a todos ustedes por pues por este darle a la campanita de notificaciones gracias a dios a la vida y el universo porque aún estoy aquí les puedo llevar contenido vean nada más esta belleza pues el día de hoy nos hizo mucho mucho calor no no hay frío que bueno y podemos hacer este tipo de vídeos a los nuevos que van llegando denle a la campanita de notificaciones les invito a este vídeo que está muy 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 interesante verdad que está divino pues vamos a comenzar el vídeo está bien bonito aquí está el tren aquí está el ordennos con santa y acá está este moderno para que entreguen los regalos vamos a ver allá el mundo mágico pues vamos a entrar al taller de santa esa es la entrada aquí está santa y la mamá esposa de santa esta es la entrada esta es la entrada taller de santa pues es venta miren que bueno entramos aquí es comprar 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 aquí hay desde los guantes de 125 pesos esto es para adornar el arbolito 250 pesos estos 310 estos 310 los cojines vean está muy bien pues aquí es comprar comprar vean la fila que está grandísima sombreros de santa y sombreros este arbolito está bien bien hermoso vean ahí está fresquecito estas esferitas hay cada una 210 bueno ya depende el gusto de cada quien pero está chiquita no está grande es de embulto todos los tamaños de la más grande cita a la más pequeña otro árbol si se esmeraron mucho en adornarlos la verdad esta es la villa de santa y sombrero esta es la villa de santa les voy mostrando más o menos estas esferitas más pequeñas ay no tienen precio estas 60 pesos cuestan estas están un poco más pequeñitas 25 pesos cada una obviamente el precio que están es cada una 60 pesos 28 pesos estas son más sencillas son grandes pero son sencillas están grandes no las que canso agarrar con mi mano pero son sencillas 28 pesos 28 pesos hay unas de 12 pesos en lo general vean este otro arbolito se los muestro 9 pesos 9 pesos 9 pesos 12 pesos 11 pesos Aquí lo que es El taller de santa 20 pesos Otro arbolito hermoso Estos cuestan 42 pesos Son un poco más grandes 990 990 de estos Yo creo que tienen regalos sorpresas adentro No sé Aquí ya salida casi Vean de este lado Más arbolitos La villa de santa Aquí es todo Blanco Negro Y plata Y mejor no entro porque como tengo la mochilita en la espalda No sé qué Ahorita que me volteé Tire algo, está muy reducido ahí 25 pesos Mejor me voy por las orillitas Así se desacató De este lado Acá tiene Ay, este nacimiento está grandísimo Está muy bonito Vamos a ver si por ahí tiene el precio Creo que sí Siete mil cuatrocientos pesos Nada más y nada menos Ahí está Las botas Están muy grandes Pero no les da el precio Vean estas santa son más grandes Está estas en ciento veinte Míralos Míralos Las botas Tengo treinta Aquí está el precio Cien pesos Nacimientos Los bojolotes Setenta pesos Están chiquitos Esto está por varias sesiones Varias áreas Ahorita voy a buscar Cómo salirme de aquí Ya me salió Ya me Ya me separé de vuelta Con la gente que vengo Ya saben que es parte de De mi costumbre salirme De donde De separarme de las personas Con las que vengo Pero más tarde los encuentro Con feliz Vamos, 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 vamos A ver para dónde voy Para acá Vamos a salir tantito de aquí Y esto tampoco vale Vean de este lado Wow Pero vean Qué hermoso se ve De este lado Aquí hay venta De alimentos Y te puedes sentar Un ratito De este lado Este Vean nada más Qué hermoso Vean nada más Qué divino Se ve de este lado Aquí ya hay Este Alimentos como Burguesas De tacos Bebidas Ya saben de cuáles Ahí está para que Te vean una foto Vean Está muy Muy bonita Está muy bonita Todo Vamos a tomar la foto Ahorita continúo Esta es otra parte De la villa De Santa Claus No olviden la entrada Con alimentos Y bebidas Pues es como una villa Pero pues lo tratan Como Obviamente De negocio Aquí es fábrica de esferas Vamos a ver si podemos pasar aquí A ver si se ve No, como que ahorita no hay nadie que nos enseñe esto Vamos a salirnos de aquí porque no No hay nada que ver aquí Vámonos Obviamente esto que parece Villa y todo eso Pues lo toman como fachada nada más Para sus negocios Vean, restauran Pero se ve bonito para que se vayan a tomar una foto Como quiera, ¿verdad? Vean, aquí está esta entrada hermosa Que bien valdría la pena Que se vinieran a tomar aquí una foto Vean esa esquinita Y aquí entramos a otra sección El museo de la esfera Más alimentos para Dicen que haya que prohibir la entrada de alimentos y bebidas Y acá dentro te las venden Coherencia Coherencia por favor Vamos a ver el museo Buenas tardes Buenas tardes Ok Más dos espacios Miren Gracias por aquí Gracias por ver el video. 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 Y como toda la esfera aún rota, seguimos brillando y reflejando en todos los sentimientos, la luz y el color de nuestro corazón. Nuestra razón de ser, reflejamos nuestra alma. Un soplo de vida con destellos del alma. Ay, qué bonito. Allá afuera pues está la gente degustando de sus alimentos y están descansando un rato porque aquí como ya vieron en la entrada es calles de piedra y caminar, caminar, caminar. Y así venganse cómodos, de verdad. Ya voy de regreso. Ya salí del museo y ya voy a retomar de vuelta aquí mi camino. Y vean, aquí está hermoso. Vengan a tomarse aquí una foto. Todo esto es la villa de Santa. Vamos a ver cómo se ve por acá. Es parte del pueblito, vean. Creo que por allá dejamos la camioneta nosotros, bien lejos. Por allá, vean, se quedan carros parados muy, muy lejos. De aquí toca caminar. Allá vienen los autobuses que quedaron ahí a otro lado, ya no pudieron avanzar. Este, sí venganse cómodos porque llega un momento en que tienen que dejar su carro un poco lejos y hay que caminar. Y si vienen con taconcito o así, pues solamente que la tengan mucha fe, pero hay que caminar bastante, eh. Tanto de ahí para llegar aquí al pueblito, como aquí adentro hay que caminar. Pero, ay, estoy haciendo todo el humo. Vean, hoy el día está hermoso. Estoy haciendo todo el humo de la burguesa. Hoy el día está hermoso para estar aquí. Vean, no hace nada de frío. Nos tocó con calorcito. Andan con sombrilla porque el calor está todo lo que da. Pues todo esto es lo que muestra Tlapujagua, señoras y señores. Esto es lo que van a encontrar si vienen en estos días. Vean esta belleza. ¿Vale la pena venir? Sí, sí vale la pena. Vengan con toda la familia. ¿Van a tomar fotos? Esto está bien bonito. Aquí está el tren. Aquí están los reinos con Santa. Y acá está este... Moderno para que entreguen los regalos. Vamos a ver ahí el mundo mágico. Mundo mágico, mundo mágico, mundo mágico. Pues nada más son como juegos para los pequeños. Ah, este es un avión. A ver, no les doy la atención. Yo venía viendo ya los juegos de los niños allá. Pero vean. Es como... Es un avión. Y no sé qué. Vean. Para tomarse fotos aquí. Está muy, muy bonito. A ver si me tomo fotos ahorita ahí. Déjame checar. Pues con esta bella imagen me despido. Recuerden. Recuerden. Compartan. Comenten. Gracias por ver mis videos. Suscríbanse. Y vean. Esto es Tlapujagua. Con esto me despido. Espero les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.